ah chicos tenemos que tomar foto de todo estoy enviarlo todo al área 51 largo de mi casa todos no tienen derecho a llevarse todo lo que me pertenece y se dice que no le volvieron a ver después de que paso esa puerta ¿Acaso creen que se han librado de mi? ¡Al fin te atrapé esponja! ¿Se puede saber cómo has escapado del sótano? ¡Córrele pochin, córrele! ... ... ¡PAM! ¡AHA! ¡Gracias!